O sea, te coges a un Nautilus o a un Rammus en top y me ríe de Dillax. No, no te creas, eh. Buenas a todos, chavales. Estamos aquí comentando y vamos a darle a la gente lo que quiere ver, ¿no? A tu puta madre. Yo grabo, te monto un canal y hablas tú, ¿vale? Tío, me chavaló Evera en las heridas que tengo en las rodillas y me está picando que flipas. No picas, sin vergüenza. ¡Aaah! No había silencio. Pues el Tryndamere, que tenga buena suerte contra el Tryndamere, ¿sabes? Ja. Me va a hacer falta. Joder, que si me va a hacer falta. Me va a poner a vivir. ¿Quién a quién? Tryndamere a Tryndamere. Ah. Bueno. Bueno, vale. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo. ¿Qué coño que estoy chileando? Joder, ¿qué? Que nada, ¿no? ¡Gilipote! Que saques al perro, Luñez, tío. Que ya es hora. Joder, ¿quién me ha sacado un procesador nuevo? Vale. Es el que está en la nueva esquina de Bricetrack. Oye, ¿jugáis este fin de lunes, eh? No, si te estoy diciendo que me... ¡Deja de hablarme! Que me he ido a tal, a Bilbao, que me voy y tal. Pero que si has jugado ya, te lo dices. ¡No, ya por ti! Que sí, jugamos ayer, si por eso te digo que tengo las rodillas reventadas. Que era césped artificial. ¿En dónde vas vas? En Madrid. ¿Contra? CRC. ¿Te habéis ganado? 48. 48, sí. Oye, que mal está el CRC, ¿no? Sí, lleva último. ¿Va a extender? Tiene toda la pinta. Hostia, tío. No se echéis nunca a Loebera en las heridas, tío. Vaya malísima idea la de mi padre. ¡Qué dolor! ¡Ah! Me dice, tenga a Loebera en el baño. ¡Eso va muy bien! ¡Hala, chaval! ¡Qué duele! El aloebera de los Cracks, hijo. Tío, si tú eres un tío duro, ¿no? Pero que está doliendo muchísimo. Que no me puedo dejar de mover. A la vez que farmeo, ¿eh? Porque soy todo profesional. O porque con masajas es muy difícil. Vale, está bien. Deja ahí el veneno puesto en los pinos. Y se pone ahí a rascarse las rodillas. ¡Claro! Tira de todos. Tío, me falla un minion, ¿qué es esto? Report. Joder, qué afán de comerme las monstruas. Me voy a hacer el tanque, ¿eh? Vale, tío. Oye, pero si deja de pegarme. Porque me acaba de bajar media vida. Trave, tirote una potis y si tienes... ¿Para a canchar? Tengo pa' enganchar. Eso. No, si te voy a enganchar. No, ahora ya. Vale. Calma. La mato, ¿eh? No. Que lo dije. Si te vas a avisar eso y te hubiese tirado la linterna para salir. Es que me has dicho que lo mataba, tío. Me has... Me has desafiado. Para desatarnos nuestros labios. No sé qué han gastado. Kaelin Flash, Leona Exhaust y ha gastado Kaelin Curar. No, 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 no. No sé si seguro. Oye, va. Estaba clicando al suelo, tú. Espérate. ¡Espera la mierda, hombre! Joder, cómo me... Eh, no tengo mana, ¿eh? Voy a guardear, no sé a que aparezca. ¿Quién tienen ellos? La mula nocturna era, ¿no? Bueno, ahí. Ese tradeo es el bueno con... Para kitear con... Con Vayne. Me hago el grande y vamos a base, ¿no? Hace cualquiera de estos, es igual. Vale, pero si me dejas alguno. Me voy a subir. Voy a dar tres puntos a la y luego ya Maximeola. Eh... Yo Maximeo es el Pera, ¿eh? Sí. O sea, al Maximeo. ¿Pero hay seguro que se dice Maximeo, eh? No, se dice Maxear, pero ha dicho Maximeo y pues le he seguido un poco lo que viene a ser. Rollete. Rollete. Ah, bien, me eché con papel higiénico a quitármelo. Y me hace que pique el tomazo. Bueno, que poco lo tengo, aquí. Tío, o sea, me he comprado el centro vampirico y una espadita y parece... ¿Qué tal si coges la linterna, crack? Eh... Vale. Es que no solo tener la cámara fija, vamos. Voy mirando el resto del mapa, plan, miro medio, miro algo tal. Mira, no, ya, cómo se muere. Cómo le gusta. Me encanta. Qué, cómo, cómo ayudo a mi jungla, eh. Es que... Me debes un jugador de honor. Una polla. Yo creo que puedes venir aquí, Edu, eh. Que no tienen Summoners. Yo creo que ya no contabas. Cuídate. Está súper bien. Eh, travesí. Crack. Lo siento. ¿Qué es lo que decía? Que me he comprado el centro vampirico y la espadita y parece que... No sé, lo veo y dices, joder, no se ha comprado la mierda. Pero es un tipo... Lo hago yo si puedo, eh. Sí, sí, sí. Pero cuesta lo mismo con el espadito, lo que he comprado. Quieres tradear, Gorka. ¿Cuánto daño te das? Eh, pues me dará 20. El centro no da. ¡Hostia! ¡No! ¡Mierda, encima de la ex! ¡Aaah! Bueno, puti. Es 6. Que hijos de puta. Anda de sopla, pollas, tío. Bueno, justo cuando... Digo, vale. Es que... El doctor no va a parar el... El ser para atrás. Fíjate que se lo he dicho a Edu, eh. Digo, vente para acá, que yo creo que está fácil. Echate para adelante, echate para adelante. No, le iba a pegar yo. Sí, los mato de... Poner el daño que he comprado. Estoy acostumbrado a... Eso, a que no me lo haga el support, ¿sabes? Y me lo hago yo y... Me lo acabo matando el support. Mejor, mejor, hombre. Hazte tú, grande. Es que yo estoy un poco atrás porque estoy un poco jodido de vida y he perdido. Flash y todo. Sí, vale. Entonces... Si se lanzan yo, te cubro. Un ulti. Qué guay, un nocturne en medio. Con un ulti de Fizz, un ulti de nocturne. Qué divertido este juego. Jajajaja. Ya me lo estoy pasando. Sí. Pero viva o viva? Viva. Estoy yendo para abajo, a ver. Toma, Leona, toma. ¿Quién es? Hay un ping aquí, Nacho. Ya, pues tranquilo. Crua. ¿Me dejas ese? No. Uy, casi le doy sin querer. Me han calado. Lo dije. Voy a seguir, porque anda a estar a la Leona esta. A ver si se me tira o algo. No tengo que pasar. No, 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 no. No se va a traves. ¿Te imaginas que de repente le da el tarron a Edu? Es como, vaya. Nos habéis pillado. Qué hico. No, es que están muy puseados. A ver, espérate, a ver ahora si... Bueno, no sé. Si viene el Nocturne, igual. Es que no viene, tío. Me tenía que estar tirando a nivel 6 al cuello, hijo. No, no, se ha tirado. Me ha tirado a mí. Venga, vale, vale. Está también en los turres. Cuidado. ¿Le matan los turres? Estoy bajando. Vale. Y el Fizz está en medio. Quiero curar. Voy a echar este para atrás. Vale, pues salí bastante bien. Bueno, venga, pues para pegar a este. Bueno, tanto te cuesta meter un charco debajo, cabrón. Que se lo había tirado toda la Katelyn, pero se lo ha quedado. Ah, vale. Se lo había tirado toda la Katelyn y justo cuando le fui a tirar la ulti se lo ha quedado, ¿eh? A ver, ¿verdad? 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 No, no sé bien. Ahí va. Se sigue una paizanita. Se sigue una paizanita. Se sigue una paizanita, seguramente. Sí, no, piraos. Piraos, piraos de ahí, piraos de ahí, que eso es lo vuestro. ¡Eh! Oye. ¡Eh! Pues menos mal que me ha dejado de picar, que os flipáis qué dolor. Juan, me estaba doliendo muchísimo. Y iba a dejar de jugar, ¿eh? Os lo iba a decir. Digo, me tengo que ir a duchar o algo de eso. Oye, pa' quitarme. Es que qué mala idea, tío. ¿Qué se le ocurre? Mi padre es gilipollas. Ponte a lo de vera. Le digo, ¿tienes crema hidratante y tal para...? ¡Eh! ¡Dáy a lo de vera, que va muy bien! Me hago las Tabi, ¿no, Gorka? Eh... No, las amarillas. Las amarillas, qué va, tío. Esas no me las hago nunca. Pues la pongo, chaval. Como volan. Sí, cuando estás huyendo, si consigues que te salte las amarillas, o sea, ganas mucha velocidad y puedes salvar a tu carry gracias a eso. Bueno, yo estoy en camino. Si salvo a alguien, vale. El feed bajando. No, no está bajando. El feed en medio. No está bajando el feed. Pero yo digo. Un segundo, que vamos a hacer aquí el tramiño. Voy a seguir, eh. Acaba yo ya... Ahora sí que el feed no sé dónde está. No regreso. Déjame hacerme ese... Cuidado, está el fish ahí. Sí, sí, sí. Oh, Dios mío. ¡Tiburón! Oye, una, eh. Una, eh. ¡Madre! ¡Mira, mira, mira, chavalito, mira! El fish ha fraseado. Me ha aparecido. Joder, venga, otro masaje. El fish ha fraseado. Eso. Y aquí hay yo. Venga, el guón te ayuda a pusilar. La Killing está vackeando. Está en Nocturna y Leona ahí en su feed. ¡Atento! Nada, pero... Muchas gracias. Bah, no teníamos nada. Te lo hubiese parado. Lo hubiese parado, eh. Lo puede tirar en medio de cualquier habilidad. No, pero lo ha tirado. De verdad es como la de Civil. Sí, bueno, la de Civil. Bueno, Fiora y Civil es parecida. No, la de Civil te puede parar 20 habilidades. Si te las meten en un segundo y medio... La de Fiora, dices. Claro, sí. A mí me pueden tirar la de Gragas, la de Nautilus y yo qué sé. Y la de Carthus. Si me la meten a la vez, las paro todas. Hasta el Ignite, tío. Joder. ¡Joder! Venís al dragón. No quiero. ¿O hacer el minion este rápido? No. No. Joder, hermano. Vamos. Hazte ya guanterete tú como la mazo. Eh, voy, 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 voy. Tú sigue pegando, sigue pegando. Tenemos Smith y nosotros. Vale. 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 Vamos. Qué buena esa. ¡Hala! Ya tienes pa' vídeo nuevo. ¿Vienes, Gorka? ¿Y qué pones de título en el vídeo? Job y mis cuatro amiguis... Edu se... Edu se come un puto mojón. Pues igual van a hacer errores con eso. Ajá antes esperará lo que no es. Pero bueno. Ese también me trao. No, eso no. No, yo... No, yo... Pabocoros, el que... Es que el fin va un poco hinchado. ¡Que es pabocoros! Ayúdame a hacerme esto, no te vuelvo. Claro. O sea, tú no me vienes tal y ahora te tengo que ayudar yo, ¿no? Sí. Voy uno cuatro y has venido mucho por medio. ¿Eh, hermano? Pues ahora será culpa de... ¿Eh? El hijo del jungla. Que le has muerto, viejo, todas las veces solo contrao. Tío, que es broma, hombre. No, no, no es broma, tío. Con ello no te metas que te reviento. Tú no necesitas eso. Jajaja. Venga, Orca, que te tiro una linterna, ¿eh? Está bien. Cosa que a mí me gusta. Tengo... Tengo flash disponible. Guárdalo, guárdalo ahí. El fin. No, vamos a matar a esta que Fizz está bajo. Me tiró a la hoja de Rick. Jajaja, qué putón. La mata segurísimo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo será Margot Dura, eh! ¡Oh! ¡Cómo será Margot Dura, eh! I know you want me. 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 Jajaja. Madre mía. Hola. Me llamo Tryndamere. ¡Athronor! Cuidado, Borca. Por aquí. Por aquí. Oye, ¿editan los vídeos o los subes ahí a pelo? Eh, a pelo. Bueno, pues no hay por aquí ni por allá. Me cago en Dios. Ah, caray, mamá. ¿Y cuántas visualizaciones tienes? Como un millón. Dos millones. Madre mía. ¿Cuántas visualizaciones? Seiscientas y algo. ¡Gon! 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 ¡No! ¡Linterna! ¡Linterna! ¿Tiras el ulti? O sea, yo sabía que venía todo quiso, tío. Ahí, pillas la linterna y te pillas, tío. O cancelas la ulti. También es una opción. Hola. Bueno. Te traigo una vaca. Oye, Edu. Pensé que estabas más cerquita, eh. Yo estoy en radio. Qué corazón. Ya, pues ven por aquí, amor. ¡Lintername! ¡Lintername! ¡Holaa! Espera, por esta. Por esta. Por esta. Por esta. Por esta. Por... Tío no me ha dado la asistencia, tío. Oh, oh. Yo tampoco me llevo ni la asistencia. Si os sirve de consuelo. Mira, un fish ahí. Ah, pues seamos mid. Vale. Mira, a esta la voy a atrapar. Me juego tres pavos. Que sabe, nos invita al makauto. El problema es que la atrape y venga alguien. Pero atraparla, la atrapo. ¿Pero hoy, mañana o...? Pues hijo, cuando... Mañana, por ejemplo. Me mola más mañana. Les mando a la puta para... Oh, qué fantasma. He fallado todo, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Fuera. Fuera. No dices nada, pero me he quedado por semana marcado, eh. Sí, de verdad que sí. Coño, quiero clicar a alguien, macho. Estaba fallando todo. No lo voy a ganar tan rápido. Para. No, no, a esta no. Te tengo ulti. Ves como dije que la... Que la pillaba. Vamos. Lo dije. Es que soy... Como una mezcla de super dotado. Venga, y ahora el que se acerque también lo voy a pillar. No lo voy a hacer. 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 Uff, es un truente. No me gusta pillar a esos ticos. Píllalo, píllalo, píllalo. Píllalo, píllalo. Veis no puede traspasar el murete con la voltereta, ¿no? No. Uff, hay un red muy rico. Con la mame izquierda. Viene el nocturne aquí. Gorka. Bien. ¿Qué te pasa? Bien. Gorka, bien. Uy. No, 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 no. Era bro. Bueno, me debéis estatifaito. ¿Qué dices? Fantasco. Hombre, hombre. Y con lo que doble, jodió a la Neo Royale. Vamos a hacer enganche. Ahora que os vais. No, aquí no viene, ¿eh? Aquí no viene. Joder, no seas tú. El puto escudo, loco. Edu, ¿tienes usar el tableto guapa? Uy, me han dado a todos a la puta, güey. Joder, hermano. Mira, ahí nos sacábamos dragón muy rápido, Edu. Joder, vaya gancho que he fallado. Ahí nos sacábamos dragón tú y yo muy rápido. Mira, pero... Ya, pero no sé cómo los estaban ahí abajo. Lo del... Winions. Winions. Ah, los Winions no hacen cagao. Es solo un... Sí, mira, este. Este es un héroe. Vamos. Ah no, murió. Se han hecho drake. ¿Cuántos drakes lleva? Sí, habíamos perdido la torre de bot. Oh no. Qué ver, pues. Datu. Motherfuckers. Tiki, tiki, wiki. Jo... A ver, pues aquí hay alguna guarrilla, seguro. No hay guarrillas. Vean, cangrejo. Si el Trynda tiene daño, no hacemos. Ve, ve, ve. No quiero, por robarme el pájaro. El Trynda tiene un static y medio filo, ¿eh? Tampoco te ves mucho... Tres cuartos de filo. Dos tercios de filo. Seis octavos. Ve. Ve... Ve. 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 Oh, se salió. ¡Eres tonto! ¿Cómo que soy tonto? Joder, estás que te sales con los dragones y tus guardornos Encima me echa a mi la culpa Pero si me quitaste la linterna, tío Que yo no te quito la linterna, yo estaba ahí esperando No, 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 justo la iba a coger y me la quitaste, macho Me la quitaste Joder Joder, hermano Uh, necesito hacerme el sapo, tío Me voy a hacer el sapo Oye, Núñez En serio, el día que te hagas el relay de primer objeto En serio que te doy un premio, eh Me he hecho las caretas Pero que te hagas el puto relay, que te lo digo siempre No, me dices la careta del primer objeto No, perdona, te digo, te tienes que hacer de andry relay Y no te digo orden Y luego te digo siempre que el relay es mejor para empezar Que tienes un slow desde el principio como el botón Venga, conca Ahora, te aguantas ¿Me hagas esto, Edu? Mira, un ping Anda Joder Tres jungla, ni un meta Bueno, vamos a pedir Esperen, espérenme Guate 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 Gracias mil Tu es una squadra poderosa Te viene Te viene Te viene Te viene Madre No veo Madre un poco Madre tu el ganchito Madre el ganchito ni Venga a ver por favor Madre mía que bueno se rica un poco y que Y que rota esta tambien Vamos vamos edu vamos Corre Oh ha fallao Te la hace Igual si es que ralentiza con todo tío Te lo has cajado con la capa de fuego Normal el básico ese que ralentiza La Q que ralentiza El guaterete que ralentiza El smith que ralentiza Por favor Edu tío que tengo el targot Pero como eres asi Sego el targot crack Tengo ulti eh Que no Que a videojibrate respawnean ya todos Tengo ulti eh Pero que sepas que tengo ulti Vale No te estoy con esta masion Claro Voy a hacer main poppy Main poppy Main poppy desde hace cuarto de hora chaval Oh dios mio Edu 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 Mira como succiona La pajita ahi Tia el coña culo lo mataba Hola Cuanto cuesta el Fahine acabarlo 150 Cuenta de 50 Uuuu Un Fizerino Me hago perretes y me vuelo por el Fahine No no vente Gorka vente que hay un Fizer Baje Aquí va y te hago Es que he visto que le encantas matarme El dude se vuelve toker easy No joder la debes de jugarsela Ahí le tiro pa arriba luego pim 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 Eso lo que dice este chico Este chaval es como súper loca Este chaval es como súper loca Bueno, diles unas palabras a tus suscriptores ¿Sabes si? No, te he saludado hombre No te hagas respuesta Es que soy muy garganzoso Un youtuber no puede ser lo que pasa si no Ya, por eso no lo soy Muchas gracias Por seguirme Os quiero chicos Yo te conozco Di que yo te sigo otra vez Sígueme y te sigo otra vez Eh 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 Best concept Oh my god A ver ojito 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 Eh duele No lo había visto yo Oh my god Look at that Piso la trampa Pero mira que copos Vamos Vamos a ganar ¿no? El tienda está ahí presionando un freeze Se escapa Se escapa No me lo creo Se escapa Se escapa Se escapa No me lo creo Que bueno que soy Que bueno que soy mi niño Y que culito tienes Sudulceku Oye pues es la Primera o segunda vez cruzado Paopehunga eh Para nada más Sudulce Sudulceku Ay Que bueno eres nuñez Como un personaje de 300 pays Estás tan solo tú 300 400 Que otra Y que lo vengan a ver Tengo mucha hambre Bueno esta ya voy a parar de grabar